Sebastián Rotera, ¿para quién fue esta semana? Esta semana una semana nefasta, una semana fatal. Como dijeron Jan y María Luisa, yo creo que hay que nombrar la dirigencia del Congreso norteamericano por su disfunción que se mostró muy dramáticamente en esta semana en dos cosas. Uno, este problema de los soñadores, esos chicos que no lograron un acuerdo básico sobre eso y su disfunción continúa en el sentido del tema de las armas que vuelve a resaltarse sobre los masacres. Es increíble que hemos llegado. Había una época en que los legisladores de Estados Unidos hacían acuerdos, negociaban y hacían discursos impresionantes y era parte importante de la maquinaria de gobernar que hacía destacarse ese país. Y ahora se felicitan cuando llega un acuerdo para mantener abierto el gobierno, para no cerrar el gobierno. Y tenemos que felicitarlos por hacer lo más básico que es seguir trabajando, teóricamente trabajando. Entonces, sin duda creo que ganan los premios de semana. María Luisa Rosel, ¿para quién fue esta semana? Una semana fatal. Yo creo que fue una muy mala semana para Nicolás Maduro porque no solamente ha recibido el rechazo de la comunidad internacional por este calendario de elecciones que intenta imponer en una fecha que es impensable para el 22 de abril, sino también porque no quiere aceptar que tienen que darse esas elecciones en condiciones legítimas, transparentes, donde el órgano que se encarga de manejar las elecciones sea un órgano donde se renueven los miembros de esa organización porque están controladas actualmente por el gobierno, en donde las fuerzas de oposición tengan la posibilidad de participar en elecciones de igual a igual, con los mismos espacios, tengan derecho a llegar a los medios de comunicación con sus mensajes y sus propuestas, en donde la gente que está en este momento encarcelada, los presos políticos, puedan ser liberados. Es decir, es una mala semana para Nicolás Maduro a todas luces, viendo que se está comportando de una manera ilegítima como un dictador prácticamente. Así que creo que hay una condena internacional por eso, por su conducta. Jean Martínez, ¿para quién fue esta semana? Una semana nefasta, una semana verdaderamente fatal. Yo creo que ha sido una semana nefasta otra vez. Tampoco sorprende mucho para Donald Trump, que es un gran clásico. Por dos motivos. Uno, que ya nos parece lejano, pero que fue este mismo lunes, que fue la presentación de un presupuesto terrible. Su propuesta de gasto para el 2019 implica el aumento del armamento y el recorte del gasto social, con lo cual ya conceptualmente creo que es muy criticable. Desde el punto de vista, además, de la contabilidad, impone un fortísimo aumento del déficit, en un momento en el que además ha llevado a cabo una enorme rebaja de impuestos, con lo cual es la cuadratura del círculo. Es decir, son cuentas poco creíbles desde la sustentación económica y luego por lo que vimos ayer. Es decir, hay una matanza en un instituto por un chico armado con un arma semiautomática, que vale muy poco dinero y que puede conseguir sin ningún problema y no se refiere a las armas. Y deja, por lo tanto, de ser, por lo que tendría que ser, el árbitro en situaciones que requieren un árbitro como es la violencia con armas de fuego en Estados Unidos. Él da un paso atrás y juega a hacer incluso de una matanza un instrumento electoral y manda un mensaje que, francamente, solamente ha gustado a sus electores.